Agosto de 1946, el hombre de apariencia más bien corriente que testifica en el tribunal de crímenes de guerra no es una persona ordinaria, su vida ocupó un lugar muy destacado en la historia. Me llamo Aishin Yoropuji. En 1909 fui emperador de China. Buji, el último emperador de China. Primera parte. Aishin Yoropuji nació en Pekín en febrero de 1906. Era sobrino de Guangzhou, emperador de China, perteneciente a la dinastía Qing. Los Qing eran manchúes del nordeste de China. Estuvieron gobernando el extenso país desde 1644. Durante cerca de tres años, Puyi vivió calladamente en su palacio de Pekín. Su padre, Sai Feng, era hermano del emperador. Pero los dramáticos acontecimientos que barrieron China cambiarían la vida del pequeño Puyi para siempre. Mientras las revoluciones industriales y políticas se extendían por todo el mundo, China conservaba la misma sociedad feudal de hacía más de 2000 años. Al comienzo del siglo XX, el malestar civil y los conflictos entre los diferentes caudillos locales estaban muy extendidos. Era el momento ideal para un levantamiento político. sin embargo, los Qing siguieron aislados en su palacio de Pekín, la ciudad prohibida. Para los Qing, el palacio representaba el mismo centro del mundo civilizado. Solo se aventuraban a salir para ir al palacio de verano, un real retiro que habían construido cerca para descansar. Aunque Wanshu era el emperador, el poder real lo ostentaba una mujer extraordinaria, la tía del emperador, la emperatriz viuda Shishi. Shishi tenía entonces más de 70 años y había vivido en palacios imperiales desde los 16. Había sido sucesivamente concubina imperial, después esposa y más tarde emperatriz. Con el paso de los años había conseguido poder e influencia hasta someter incluso al tío de Puyi, el emperador. Siempre había conseguido dominar al emperador reinante desde que eran muy jóvenes. Primero a su propio hijo de 6 años, luego a Wanshu desde que tenía 3. Y como a sus 30 años seguía sin tener descendencia, Shishi buscó otro nuevo emperador niño a quien dominar. Cuando Wanshu cayó gravemente enfermo de un extraño mal, Shishi emitió el que se convertiría en su último decreto. Puyi, de 2 años, sucedería al emperador y fue llamado ante ella a la ciudad prohibida. No dejaron que le acompañara ni su padre ni su madre. el niño quedó aterrorizado por el palacio. Más adelante describiría aquel momento. Tenía ante mí una cortina muy extraña y por detrás había una cara asombrosamente fea y delgada. La oportunidad resultaría extraordinaria. El emperador Wanshu murió al día siguiente de cumplir 37 años. Y algo casi increíble, Shishi murió 24 horas más tarde. De esa manera, el pequeño Puyi se convirtió en emperador de China. El 2 de diciembre de 1908, Puyi fue subido al trono dorado para ser coronado décimo emperador de la dinastía China. Puyi era demasiado pequeño para comprender lo que estaba ocurriendo en el país. El jefe del partido, Kuomintang, Sun Yansen, quería instaurar la república. Para muchos, era la oportunidad para acabar con el dominio feudal de la minoría Manchú. Para las grandes decisiones, la corte de Qing recurría al padre de Puyi, Seifen, que actuaba como primer regente, y a la viuda del anterior emperador, la emperatriz Longyu. Cuando la rebelión se extendió por toda China, ordenaron que fuera aplastada inmediatamente, pero muy pronto descubrieron que el ejército no obedecía al comandante Manchú. Se vieron obligados a nombrar al popular general Joan Shikai, para que resolviera la crisis. Este era un político astuto y ambicioso, que inmediatamente obligó a Seifen a abdicar de regente. Con la caída de Seifen, Joan hizo saber inequívocamente a la emperatriz Longyu, que el emperador Puyi no tenía más alternativa que abdicar. En enero de 1912, se proclamó la República de China, siendo Sun Yat-sen su primer presidente. Pocos días después del sexto aniversario de Puyi, una llorosa emperatriz Longyu se rindió ante lo inevitable y puso su sello en el acta de aplicación del emperador Qing. La nueva república acordó un tratado que se conoció como Artículos de Trato de Favor del Emperador. Según él, Puyi conservaba el título imperial y también una sustanciosa asignación que le permitiría mantener su corte y un servicio de eunucos. Unos meses después de la abdicación, moriría con el corazón destrozado la emperatriz Longyu. Seifen, el padre de Puyi, volvió a supervisar aquella curiosa y residual corte imperial. Diez meses más tarde, Sun Yat-sen cedió la presidencia a Yuan Shikai. En año nuevo de 1913, Yuan preparó su investidura como presidente de la ciudad prohibida. Así, el gran imperio de los Qing, que había gobernado China durante 268 años, acabó oficialmente y con él, 2.132 años de sociedad feudal. Fue un momento crucial de la historia de la China. Pero para el pequeño Puyi, los problemas estaban muy lejos de haber terminado. Aunque oficialmente depuesto, a Puyi le siguieron llamando emperador. Los artículos de trato de favor le permitían permanecer en la ciudad prohibida, pero sin especificar durante cuánto tiempo. Era su pseudo corte palaciega. Puyi seguía siendo reverenciado y servido por un pequeño ejército de eunucos y doncellas. Sus palabras eran órdenes celestiales y su residencia, las cámaras prohibidas. Incluso las paredes y las tejas del palacio estaban estrictamente reguladas. El sistema impedía que mantuviera relaciones normales y, por tanto, el joven Puyi era uno de los chicos más solitarios del mundo. Pasaron años antes de que permitieran que su hermano fuera a estar con él. Su única compañía, aparte de las mujeres de la familia imperial, era un auténtico ejército de eunucos cortesanos. Aquellos hombres formaban parte integral de la China feudal. Con frecuencia procedían de familias pobres y se castraban ellos mismos para ingresar en el servicio imperial. El jefe de los eunucos estaba a cargo de cuidar a Puyi. Todos los días le contaba historias que ejercerían una influencia subliminal, pero duradera en él. Le hablaba de una montaña con nieve en la cima. Hacía mucho, unas criaturas celestiales iban allí a bañarse. Una de ellas tomó una fruta roja escogida por una ave mágica y dio a luz a un niño. Ese niño era un antecesor de Puyi. La mágica ave le dijo que él era hijo de los dioses y que la familia Aysin y Oro sería la dueña de la tierra. A Puyi le mostraban un dragón grabado en el trono imperial. En su hocico mantenía una roca de cristal. Si el emperador no era confirmado por los cielos, el dragón escupiría la piedra y mataría al falso emperador. Aquellos cuentos de hadas con su pozo de elección divina empezaron a tomar forma y a cristalizar en la mente del joven emperador. Pero todo aquello iba a terminar pronto. Invierno de 1915. Fuera de la ciudad prohibida se oyeron gritos de larga vida al rey. Desde un lugar muy alto, Puyi observó que las tres entradas principales del palacio estaban siendo adornadas. Horrorizado, comprobó que el presidente Joan Shikai ofrecía sacrificios y se coronaba emperador. Aquello fue demasiado para los fieles de la república. Un gran número de provincias se levantó en armas contra Joan. En lugar de convertirse en emperador, Joan fue forzado a renunciar de sus ambiciones monárquicas y unos meses más tarde murió a causa de una crisis física y mental. El extraño comportamiento de Joan era sintomático de los tiempos que siguieron a la caída de la dinastía Qing. En el sur se proclamó la República de China. En el norte había cabecillas que luchaban entre sí. Irónicamente, aquellos conflictos influyeron muy poco en el joven emperador en su ciudad prohibida. De hecho, los cabecillas rivales estaban tan ocupados luchando entre sí que pocos prestaron atención a Puyi. Mientras tanto, la Primera Guerra Mundial asolaba Europa. En 1917, el presidente y el primer ministro de la República de China discrepaban sobre el partido que China debía tomar en el conflicto. Bajo el pretexto de hacer de mediador, el general Shang Xun condujo un ejército de 5.000 hombres y ocupó Pekín. En cuanto dominó la situación, restauró a Puyi en el trono seis años después de haber abdicado. La noticia originó una enérgica protesta en China. Una coalición de fuerzas gubernamentales y cabecillas derrotó rápidamente a las tropas numéricamente muy inferiores del general Shang Xun. Finalmente, Puyi, de 11 años, fue de nuevo emperador solo durante 12 días, pero tuvo que abdicar por segunda vez. Sobrevivió con temor al futuro y desde entonces trató de pasar desapercibido en su santuario de la ciudad prohibida. Finalmente encontró a alguien con quien jugar. Su hermano menor, Puyi, de 10 años, fue llamado al palacio para que conociera al emperador. Esperaba encontrar a un viejo con barba blanca y corona. Se sorprendió al ver que el emperador era un chico como él y que además era su hermano. Y también se avecinaban más cambios. En 1919, se firmó un contrato con la embajada británica para que viniera un tutor para Puyi. El escocés Regina Johnstone, que más tarde fue interpretado por el actor Peter O'Toole en una película, tenía un máster por la Universidad Inglesa de Oxford. Hablaba correctamente el chino y había estudiado la historia y la poesía del país. En los años que siguieron, consiguió que Puyi cambiara totalmente la visión que tenía del mundo. Los maestros chinos de Puyi habían hecho mucho énfasis en la selección divina y en la supremacía personal. Pero Johnstone no estaba ligado a las tradiciones chinas e introdujo al emperador niño en la tecnología y modo de pensar occidentales. Puyi empezó a darse cuenta de que existía un mundo sorprendente más allá de la ciudad prohibida. Un mundo que debía conocer por sí mismo. La corte decidió entonces que había llegado el momento de que Puyi se casara. De acuerdo con la costumbre Ching, el emperador sólo podía tener una esposa aunque podía tener innumerables concubinas. Se habían seleccionado varias muchachas dignas de él desde una edad muy temprana. Puyi eligió a dos de ellas Wang Rong procedente de una distinguida y rica familia y Wenxiu que provenía de una casa noble pero en declive. El 1 de diciembre de 1922 la realeza Ching celebró una gran ceremonia anuncial para Puyi en la ciudad prohibida. Wang Rong se convirtió en emperatriz y Wenxiu en concubina. Después de la boda Puyi y la emperatriz se retiraron a la cámara anuncial del palacio de la tranquilidad terrenal. Todo era de color rojo escogido así para excitar las pasiones sexuales pero las cosas no salieron según lo previsto. Después de beber el vino anuncial y comer los pastelillos de la fortuna entramos en aquella cámara oscura y roja me sentí sofocado mi mujer estaba sentada en la cama con la cabeza baja la miré durante un rato fijándome solo en la cortina roja las sábanas rojas su vestido y sus mejillas me sentí muy incómodo y prefiriendo mis propias cámaras salí de allí realmente los eunucos de Puyi le habían estado trayendo doncellas palaciegas para que durmieran con él se dice que se aburría y que incluso le disgustaba el sexo más tarde se rumoreó que era impotente incluso cuando Puyi visitaba a Wanron en su residencia de la estancia de la belleza desbordante era durante un tiempo muy breve le interesaba más el hermano menor de Wanron Ronqui aunque Puyi era seis años mayor que él le gustaba que estuviera con él para jugar junto con su hermano Puyi la influencia de Johnstone animó a Puyi a romper algunas bien establecidas tradiciones ching las largas coletas eran una antigua tradición para los manchúes una costumbre manchú muy querida por todos bajo la influencia de Johnstone Puyi empezó a sentirse incómodo con la suya y acabó cortándosela la coleta era todo un símbolo las personas tradicionales no podían quitársela las tres grandes concubines imperiales estaban contra su afeitado lo mismo ocurría con las personas mayores pero Puyi estaba decidido y se la cortó fue muy valiente cuando Puyi mostró su pelo corto a las grandes concubinas las mujeres mayores se echaron a llorar sin embargo a los pocos días alrededor de mil hombres se la cortaron también en la corte pero algo importante estaba sucediendo en palacio la ciudad prohibida era como una gran cueva de Aladino estaba repleta de tesoros algunos de ellos empezaron a desaparecer incluidas algunas perlas de la corona de la emperatriz Johnston y Puyi sospecharon de los eúnicos para borrar pistas los eúnicos quemaron la entrada del cultivo de la prosperidad una cantidad desconocida de raros y valiosos tesoros fueron destruidos en el incendio Puyi furioso decidió despedir a los eúnicos para ello llamó al ejército a palacio para que los echara el proceso de expulsión tardó menos de una hora de mil eúnicos solo quedaron unos 100 este ejercicio de poder dio ánimos a Puyi para pedirle a Johnston que le ayudara a salir fuera de la ciudad prohibida pensaba en ir al extranjero a estudiar sin saberlo Puyi estaba a punto de salir de palacio pero no como él hubiera querido en 1924 en el curso de una pelea entre cabecillas rivales se acabó arrestando al presidente de la república el general responsable declaró que no podría haber paz mientras que el emperador Ching permaneciera en la ciudad prohibida los artículos del trato de favor fueron abolidos rápidamente con efecto inmediato el documento suprimió la figura del emperador y se ordenó a Puyi y a la servidumbre imperial que abandonaran el palacio con un ejército en inferioridad numérica Puyi se vio obligado a abandonar la ciudad prohibida exponiéndose al mundo exterior por primera vez desde que tenía dos años a la llegada del invierno Puyi se encontró de nuevo en el palacio de su padre desde su salida de la ciudad prohibida había vivido seguido en el temor se encontraba ante un dilema o aceptaba la situación o combatía por recuperar su imperio las dos posibilidades le atemorizaban desesperado le pidió a su maestro y mentor Reginald Johnston que solicitara un visado a la embajada británica para ir a Inglaterra sin embargo por miedo e incomodada a los chinos tomaron la infausta decisión de denegársela Puyi recurrió entonces a otra potencia extranjera uno de sus consejeros era amigo de algunos japoneses de Pekín y cerró un trato con ellos ofrecieron refugio en su embajada a Puyi y a su séquito y le dijeron que estaría más seguro fuera de Pekín antes de seguir su consejo Puyi hizo una visita furtiva a la ciudad prohibida al contemplar su imponente estructura Puyi derramó unas lágrimas y juró volver algún día como emperador durante 20 años fue la obsesión de su vida a principios de 1925 Puyi se disfrazó y tomó un tren su destino secreto era el asentamiento japonés de Tianjin a 130 kilómetros de Pekín en aquel tiempo Tianjin era la ciudad más grande de China después de Shanghái había varios distritos pertenecientes a los británicos franceses alemanes y japoneses como naciones dentro estos sectores tenían su administración club sociales e iglesias incluso tenían campos de cricket los de golf piscinas e hipódromos pero solamente para extranjeros Puyi su familia los eunucos y sirvientes unas 30 personas en total se trasladaron a un edificio en el enclave japonés cuando se extendió la noticia acudieron funcionarios chin de todo el país a ofrecerle sus servicios con ellos Puyi estableció otra corte seguía acariciando el sueño de restaurar su imperio Tianjin se convirtió en un extraño mundillo de oportunistas desilusionados dispuestos a utilizar a Puyi para recuperar sus fortunas él se reunió con casi todos ellos los japoneses adoraban a Puyi porque era todavía la cabeza simbólica de los manchúes y de su vasto país Manchuria con sus grandes recursos agrícolas y minas de hierro y carbón en 1927 el gobierno japonés recomendó en secreto a su emperador la anexión de Manchuria separándola de China mediante la fuerza militar en un famoso incidente sucedido en 1928 su ejército asesinó a uno de los cabecillas con los que Puyi había estado tratando hicieron saltar por los aires un tren en el que viajaba el cabecilla asesinado había prevenido a Puyi contra los japoneses pero todo esto se olvidaría unas semanas más tarde cuando las fuerzas del gobierno del Kuomintang arrasaron y saquearon las tumbas reales de los Qin profanando cadáveres y robando sus tesoros eran las tumbas de los antepasados de Puyi Puyi estaba furioso y juró vengarse del gobierno del Kuomintang y de su nuevo jefe Chiang Kai-shek pero por el momento no tenía ni el poder ni la influencia necesarias para llevar a cabo sus amenazas el asesinato de un cabecilla unió a los demás jefes del nordeste bajo la bandera de la república eso representaba una amenaza para los planes de expansión de Japón en la región y Puyi pasó a cobrar una gran importancia para los nipones en 1931 un memorando secreto del ejército recomendaba la unificación por la fuerza de las cuatro provincias del nordeste y Mongolia sería el país de los manchúes y de los mongoles y Puyi sería su dirigente nominal al cabo de una semana los japoneses dieron el primer paso en un ataque relámpago ocuparon en un solo día la mayor ciudad manchú Xinjiang y una gran parte del nordeste de China en los siguientes cuatro meses para la población china aquello fue el comienzo de 14 años de pesadillas de llegada ¡Hola! 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 Después de la conquista de Manchuria, el espíritu nacional japonés creció mucho. Bajo el lema de la Guerra Santa de la Magna Asia Oriental, y con una educación que rayaba en lo histérico, su ejército prosiguió el avance por territorio chino. Enfrentados a una invasión, el gobierno chino del Kuomintang recurrió a la Liga de las Naciones, en Ginebra, Suiza. La Liga respondió creando un comité de investigación compuesto por representantes de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia. A Puyi le había llegado el momento de decidirse. Quería restaurar el imperio Qing y recuperar el trono. Los japoneses querían que abandonara Tianjin para que les ayudara a establecer un gobierno títere en Manchuria. Durante la siguiente década, jugaron a un complejo juego de beneficio mutuo plagado de recenos. Mientras Puyi estudiaba sus alternativas, se vio distraído por una cuestión familiar. Wenxiu, su concubina, desapareció y unos días más tarde pidió el divorcio. En la historia de China, los emperadores habían repudiado con frecuencia a una emperatriz o habían ejecutado concubinas. Pero que una concubina quisiera divorciarse del emperador era algo inaudito. Puyi había sido ofendido gravemente. Lo cierto es que Wenxiu nunca había sido feliz. Con apenas 14 años, fue elegida concubina. Los lujos del palacio no pudieron compensar su soledad y falta de compañía familiar. Una vez escribió que se consideraba un pajarillo prisionero en una jaula de oro. Puyi apenas veía a Wenxiu. Pasaba la mayor parte del tiempo con Juan Ron. Wenxiu se sentía abandonada, relegada al ostracismo. Me pareció algo muy lógico que solicitara el divorcio. Puyi no podía hacer otra cosa más que concederle el divorcio. Pero para salvar algo de su orgullo herido, promulgó un decreto reduciendo a Wenxiu a la condición de plebeya. Mientras tanto, los japoneses decidieron intimidar a Puyi para que abandonara Tianjin. Recibió amenazas de muerte e incluso una bomba dentro de una cesta de fruta. Los japoneses contrataron a 2.000 ex-soldados y gánsteres locales para que hicieran una revuelta. A consecuencia del desorden que se dejató a continuación, resultaron muertas o heridas varias personas. Rodeado como estaba por asesores japoneses, Puyi no tenía idea de lo que se preparaba tras aquella serie de sucesos alarmantes. Puyi era extraordinariamente ingenuo. Creía a cualquiera. En parte, se debía a su formación. Había estado en palacio desde que tenía solo unos años. Resumiendo, Puyi no reconocía a una mala persona cuando la tenía enfrente. El gobierno del Kuomintang hizo un tardío intento de atraer a Puyi para que volviera. Le ofreció dinero y casa en Shanghái, pero era demasiado tarde. Y Puyi les recordó la profanación de las tumbas de sus antepasados y renunció a sus ofertas. En noviembre de 1931, Puyi se escondió en la parte trasera de un coche y en secreto abandonó Tianjin por la noche. Subió a un barco japonés antes de ser transferido a un barco mercante en dirección a Manchuria. Estaba decidido a probar suerte con los japoneses. Dos días más tarde, Puyi llegó a un pequeño puerto de la costa de Manchuria. En aquella helada noche, no recibió una gran bienvenida al poner pie en la tierra de sus antepasados. Solo unos cuantos japoneses le recibieron en el muelle. Se llevaron a una ciudad a 100 kilómetros al sur de Shenyang, la capital de Manchuria. Allí se alojó en un hotel dirigido por un club japonés. El humor de Puyi mejoró después de tomar un baño en las ricas aguas minerales de un manantial. Envuelto en vapor, entrevió el mayestático palacio imperial de Shenyang y el trono desde el cual se dirigiría a sus siervos. Su buen humor desapareció rápidamente a la siguiente mañana. Cuando quiso ir a dar un paseo, la policía japonesa le dijo que para eso necesitaría el permiso del coronel Itagaki. Puyi esperó ansiosamente, pero el coronel Itagaki no apareció. En lugar de eso, los japoneses le llevaron a Lushum a cientos de kilómetros hacia el sur. Empezó a preguntarse entonces si no le habrían engañado. Realmente, los japoneses estaban pensando lo que debían hacer con él. Pasó tres meses en Lushum sin que recibiera la visita del coronel Itagaki. Puyi pensó en regresar a Tianjin y escribió a Itagaki dándole doce razones por las que resultaba imperioso que se convirtiera en emperador. De otra manera, se marcharía. En aquellos momentos, no me importaba cuántos manchúes tendrían que morir. Ni cómo los japoneses gobernarían. Ni cuántos soldados serían estacionados en mi país. Ni siquiera los minerales que se llevarían. Lo único que me importaba era recuperar mi trono. Quería ser nombrado emperador. Esa era la razón, y no otra, por la que estaba allí. Si no me iban a coronar emperador, mi existencia no tendría objeto. Mientras Puyi meditaba en Lushum, los japoneses crearon un comité para decidir los pormenores del futuro nuevo estado. A mediados de febrero de 1932, el comité celebró una conferencia para constituir la nación. Existían dos facciones principales. Una favorecía una monarquía de la que Puyi sería el emperador. Y la otra, un estado del que Puyi sería presidente. Las dos facciones no se pusieron de acuerdo. Y finalmente, la cuestión fue decidida por los japoneses. El comité publicó una declaración de independencia en la que anunciaron la secesión de Manchuria de China. Por fin, Itagaki fue a ver a Puyi. Le dijo que los japoneses querían construir una nación que se llamaría Manchukuo. El país incluiría cinco grandes tribus. La Manchú, la Ham y mongoles japoneses y coreanos. Le mostró a Puyi la bandera de la nueva nación y la declaración del pueblo de Manchukuo, que habían preparado. Le comunicó que el comité había votado que Puyi fuera el jefe del estado de la nueva nación. Pero Puyi no estaba satisfecho. ¿Qué pasaba con el imperio de los Qin y su proclamación como emperador? Itagaki le aseguró que a su debido tiempo se aprobaría una ley para restaurar la monarquía. Su papel como jefe del estado sería solo temporal. Además, si Puyi no aceptaba esos términos, le declararían persona hostil y le tratarían como enemigo. Fue un ultimátum y Puyi se dio cuenta de que no tenía alternativa. Muy a su pesar, aceptó la oferta. En marzo de 1932, Puyi partió de Lusum y viajó hasta la nueva capital de Manchukuo, Shanghung. Los dos millones de kilómetros cuadrados de superficie y los tres millones de personas de Manchuria tenían poca importancia para él en comparación con el título de emperador. No estaba satisfecho, pero al menos era un comienzo. La bienvenida que recibió en Shanghung le hizo recuperar en parte su alicaída moral. Por detrás del telón, los japoneses se habían asegurado un gran número de asistentes. La investidura de Puyi se celebró en una oficina del gobierno. Aunque poco tenía que ver con el emperador de la ciudad prohibida, la grandiosa ceremonia consiguió que Puyi se sintiera más a gusto con su decisión de ponerse al lado de los japoneses. La investidura de Puyi Después de que Puyi tomara posesión de la cefatura del estado de Manchukuo, convirtió este edificio de estilo ruso en su palacio imperial y oficina administrativa. De acuerdo con la constitución de Manchukuo, el jefe del estado era su gobernador ejecutivo. En teoría podía ejercer la autoridad legislativa, administrativa y judicial, nombrar los funcionarios del gobierno y dirigir el ejército, la marina y las fuerzas aéreas. Pero Puyi descubrió muy pronto que el poder real no ostentaba la sala de asuntos generales, que estaba compuesta y controlada directamente por el ejército japonés. Puyi, el jefe del estado, no era más que una figura decorativa. Veinticuatro años más tarde, Puyi testificaría en un consejo de guerra. En el gobierno títere de Manchukuo, yo no tenía ningún poder. ¿Quién controlaba realmente y gobernaba el Manchukuo? Era el comandante de los asuntos generales y el adjunto al comandante designado por él. De esta manera, se estableció una red de representantes japoneses, encabezada por el comandante, para controlar de arriba abajo todo el sistema de gobernación del Manchukuo. Poco después de que se creara Manchukuo, el gobierno japonés preparó un gigantesco sistema de emigración. De acuerdo con el plan, Japón enviaría un millón de siervos a Manchuria a lo largo de un periodo de 20 años. Porque emigrar masivamente a Manchuria está en línea con las necesidades del desarrollo político del imperio japonés. Forma parte de la empresa estatal de hacer uso total de Manchuria. Lo que no se mencionaba eran los cientos de miles de manchúes que iban a ser desposeídos por los recién llegados. A pesar de la constante invasión japonesa del territorio chino, Chiang Kai-shek y su gobierno del Kuomintang estaban distraídos por su obsesión de derrotar el creciente poder de una amenaza iniciada en 1921, el Partido Comunista Chino, dirigido por Mao Zedong. En 1931, el Kuomintang firmó un alto el fuego con el ejército japonés y declaró zonas no militares a varias provincias. Al año siguiente, llegó a Manchuria el Comité de la Liga de Naciones y se reunió con Puyi y los japoneses en Champs-Chum. Más adelante, el representante británico Lord Grichon hizo público el resultado de su inspección. La ocupación japonesa de esta gran parte de China no se justifica ni tiene base con la autodefensa. El nuevo Estado creado es un protectorado japonés más que un caso genuino de autodeterminación del pueblo manchú. La Liga propuso un plan de intervención internacional para Manchuria. El embajador japonés se dirigió a los delegados para defender vehementemente la postura opuesta de su país. Es públicamente notorio que la política del Japón está fundamentalmente inspirada en su deseo genuino de garantizar la paz en el lejano oriente y para contribuir al mantenimiento de la paz en todo el mundo. El Japón, sin embargo, encuentra que es imposible de aceptar el informe adoptado por la Asamblea. La delegación japonesa abandonó la sala comunicando la retirada de su país de la Liga de Naciones. Los seguidores de los Qing aprovecharon la ocasión para iniciar una campaña para restaurar la monarquía. Volví a soñar con ser emperador de nuevo. Estaba muy preocupado por las noticias que llegaban desde los frentes. Tenía puestas mis esperanzas en el ejército japonés a pesar de que estaba masacrando a mi pueblo. Cuando ocupaban un gran territorio yo preparaba un gran banquete para ellos y felicitaba a los soldados que habían tomado parte en la batalla. Les deseaba que continuara su buena suerte en proyectos mayores. Más adelante las trupas japonesas se detuvieron a 150 kilómetros de Pekín. Para mí fue una gran desilusión. para apoyar la legitimidad de su intervención en China los japoneses decidieron resaltar el perfil internacional de Puyi. En octubre de 1933 le dijeron que el gobierno japonés le reconocería como emperador. Puyi estaba eufórico por fin había llegado el día que tanto había esperado. Lo primero que pensó fue en la ropa que se pondría. Aún se conservaban los antiguos trajes ceremoniales del emperador Wanshu pero los japoneses le dijeron a Puyi que sólo era emperador de Manchukuo y por eso no podía vestir los trajes de los Qing. Debía llevar el uniforme militar que ellos habían diseñado. Después de una enardecida discusión llegaron a un acuerdo. Al comienzo del 1 de marzo de 1924 Puyi celebró su coronación con la vestimenta Qing. Pero después de la ceremonia Puyi apareció vistiendo el uniforme preparado por los japoneses finalmente después de una vibrante odisea Puyi había conseguido su sueño por tercera vez en su vida era emperador y tan sólo tenía 28 años una nueva etapa de su vida se abría para Puyi en ella esperaba volver a ser emperador de China los hechos sin embargo transcurrieron de tal manera que lo llevaron por un camino mucho más extraño de lo que nunca hubiera podido imaginar Puyi el último emperador de China